muy buenos días queridos amigos en esta ocasión te voy a explicar el funcionamiento del buster y de una pieza fundamental en este componente no que si está mala la pieza te puede dar serios problemas tenemos aquí el buster en vídeos anteriores te he mostrado algunos problemas fallas que hace cuando éste ya necesita reparación aquí los reparamos no los reemplazamos entonces por ahí te voy a dejar en la descripción del vídeo enlaces para cómo desmontarlo cómo repararlo problemas y fallas y demás pero en esta ocasión nos vamos a centrar en esta pieza que tenemos acá todo tipo de buster sin importar la marca de tu auto camioneta año sin importar cualquier cosa tienen esta válvula algunas la tienen de diferente manera pero todos la tienen y te voy a mostrar cuál es el problema que hace y que puede provocar esta pieza que pareciera tan insignificante aquí la tenemos pegada al buster pero vámonos ahí al otro auto y van a ver como está aquí no la tenemos pegada al buster ahí entra al fondo y se ve la manguera que entra pero la válvula la tenemos hasta acá afuera acá está miren es diferente pero también tiene la válvula no entonces tenemos aquí una camioneta que nos trajeron que tiene un problema que dañaron el buster vamos para la válvula y les explico muy bien pues aquí lo que nos comentan es de que ya la habían que tal el frío víctor mucho frío aquí nos comentan que ya habían reparado el buster si lo llevaron a reparar y al poco tiempo falló nuevamente el buster porque cuando se repara normalmente el buster no solamente debes de concentrar en el en la pieza en sí sino tú o bueno nosotros como mecánicos tenemos que tratar de determinar que provoca a que se dañe una pieza a que se dañe una pieza sin importar cual sea siempre tú debes de prevenir por qué pasó esto que ocasionó que se dañara hay que analizar muchos factores y si podemos prevenir a que vuelva a pasar pues mucho mejor hay que hacerlo no entonces bueno le repas reemplazaron el buster y siguió dando este problema bueno tenemos aquí esta válvula en este caso la válvula o el check del buster nosotros según el diagnóstico que tenemos es que ya nos sirve esta válvula esta válvula es un check lo que hace es que el motor subción aire jala aire jala aire por eso es que el buster trabaja por un sistema de vacío en el en el buster dentro del buster lo que genera es un vacío tu pisas el pedal de freno y este debe estar suave no te debe de hacer ruidos como soplidos o aire fugando entonces tú pisas y como hay subción el pedal suavecito el pedal de freno no entonces esa válvula jala aire pero tiene un check que hace que aire del motor no pase hacia el buster o sea es un check simplemente succiona pero no hay flujo de aire a la inversa o sea no debe de aventar el aire que pasa si avienta aire quizás tú te has dado cuenta que por ejemplo en algunos filtros de aire de motor hay una manguera y hay un check también una válvula que entra al filtro de aire a veces el filtro de aire se llena así como de aceite no como es blanco el filtro a veces el aceite hace que ensucie el filtro está aventando como si fuera la compresión no avienta el aire y es lo que pasó acá entonces miren voy a traerlo por acá y lo van a ver muchísimo muchísimo frío tenemos aquí el buster para empezar este reten le echaron grasa grasa de la normal y no debe de llevar lo pusieron de forma incorrecta lo traía así cuando es al revés y tenemos por aquí unos detalles pero vamos a poner tantito flash para que ustedes puedan ver mejor que es lo que provoca esta válvula muy bien pues aquí tenemos el buster ya pusimos el flash y luego con la luz automáticamente se puede ver el reflejo del aceite la válvula que les habíamos comentado si quieres de una vez este quita la válvula victor entra acá y miren acá como se ve que está aventando aceite y si nos vemos y si vemos un poquito más allá al fondo o sea el fondo de acá bueno no se percibe muy bien pero hay aceite hasta allá hasta allá adentro hay aceite si nos asomamos por aquí en la puerta miren allá se ve húmedo se ve brilloso al fondo ahí brilla quiere decir que todo ahí hay aceite entonces el aceite lo que hace es dañar los hules y recuerden que como en un video anterior les mostramos adentro del buster hay un hule un diafragma y si tiene aceite eso hace que se rompa o se dañe el hule el hule no entonces acá acá sin por ejemplo si si reparan no el buster pero si no revisan algunas partes importantes de este se va a dañar otra vez entonces aquí tenemos la válvula la válvula que les habíamos comentado esta parte más gruesa entra al buster y esta otra a la manguera de vacío del motor entonces como les comentamos aquí debe de jalar jalar aire entonces succionamos acercate por favor para que oiga miren entonces este es la función de la válvula todo el tiempo todo el tiempo mientras el motor este encendido siempre va a haber succión pero acá adentro hay un diafragma si la válvula esta buena a la hora de que yo ingrese aire por esta parte me va a cerrar el paso automáticamente va a cerrar el paso el diafragma y no va a dejar que pase aire de este lado hacia el buster pero que hay si pasa aire vamos a escuchar acérquense ahora voy a soplar miren aquí aquí lo que está pasando es de que si 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 está bloqueando acá pero pero no tenemos que confiarnos en esto no hay que confiarse debe haber algún momento en el cual deja abierto el paso y por eso es de que hay muchísimo aceite dentro del buster no acérquense tantito por favor y oigan voy a soplar se oye no lo oíces ven por acá para que tratar de que no se oye muchos ruidos y van a ver como se oye ligeramente el sonido miren casi no se percibe de verdad oíces si ahora si entonces miren aquí no te vayas a ir rápidamente que no esta buena no pasa nada y la pones otra vez con tiempo con curiosidad hay que determinar bien si funciona o no esta esta válvula no entonces lo que vamos a hacer acá es reemplazar el diafragma darle servicio todo bien y vamos a reemplazar esta válvula si tú te preguntas el costo de esta válvula esta aproximadamente cuesta como 200 pesos la válvula se la ponemos y de esta manera corregimos el problema que esta haciendo brevemente te voy a explicar una una falla que hace el buster que se me olvido mencionarla en el video anterior y una falla es que se frena solo si cuando el buster esta mal y también esta pieza lo que hace es que esta el el vástago podríamos decir del buster solito se empuja este va acá así cuando está malo el buster como acá hay fuga de aire este buster o el vástago sale sale y te empuja la bomba sin necesidad de que estés empujando el pedal de frente esta es otra falla que hace cuando el buster esta mal pues esperemos que te sean de utilidad estos videos recuerda regalarnos ahí tu like y seguirnos aquí en nuestro canal si no lo has hecho pues hasta la próxima pues miren acabamos de destapar el buster y he aquí el lo que les comentaba tenemos aquí en cuanto aceite entonces pues imagínense trabajar el hule o el diafragma bajo estas circunstancias pues no frena no entonces vamos a a retirar el diafragma para que vean como está por dentro este o no no si mira si entonces mas que necesitamos uno que este sale ven para acá Vitor para que se grabe como está acá por acá acá lo único si ustedes se preguntan esta pieza va acá así no su tapa su tapa su tapa su tapa el vástago por acá vamos a a sacarlo ahí está ahí está para empezar aquí tenemos un diafragma de los dos rotos por ahí alguien en un video me preguntaba que pasa si si este tiene una pequeña fisura pues sin importar de que tamaño sea la fisura imagínense ustedes que una llanta del coche cualquiera de las cuatro tenga un pequeño hoyito de un pequeño hoyo orificio que pasa se te va a bajar la llanta igual acá si tiene un pequeño hoyito fisura con eso basta para que no funcione tu freno entonces le comenté sabes que hay que reemplazar y acá no es un poquito miren cuánto está roto entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es reemplazar de hecho una reconstrucción de bóster implica cambiar una válvula de rebote se le llama una que va acá lleva otro pequeño diafragma acá este este el retén trasero que es uno de los más más comunes que se daña este a la hora de que tu pisas el freno se oye porque está malo entonces todo eso se hace por acá pues bien pues quisimos mostrarles a ustedes como venía por dentro y por esa pieza solamente así es que ya aprendimos algo nuevo hasta la próxima